Así es, ¿no? Hola, guapos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy también muy bien. Ya todo creo que han escuchado, ¿no? La canción de BTS, Fake Love. Ash canta, ¿no? Por eso hoy vamos a aprender cómo cantamos la letra de Fake Love, ¿no? Fake Love, ¿ya? ¿Listo? ¿Vamos? ¿Vamos a cantar? ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a enojar? ¿Vamos a emocionar? feel causes a love Sí, todas las líneas, vomились en un destino moral ¿ sunny es ahora? Que bonito, ¿no? Y vamos, ¿no? Esta es como una voz de Viu, es hermosa, hermosisima, ¿no? ¿Qué maravilloso, no? 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 Te di el mundo, el mundo es solo para ti, todo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Así es, ¿no? Así? El mundo es solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Se encuentra en lugar donde se situaron laamba. En lugar dondeして Au reno. ¿V точки a la vuelta, ya? ¿V Hear? Primero otra vez, otra vez.. ¿V verticalmente.. Papi? De verdad, la vuelta, ya sabes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Así es, ¿no? ¿Quién es? 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 ¿ 꿈을 키웠어. Cresce no? Cresce. Love you so bad. 널 위해 para ti 예쁜 거짓 거짓 es como mentira no? 예쁜 es bonita. Una bonita mentira? 예쁜 거짓을 비전해. Moldeo una bonita mentira para ti. Que tal? Una bonita mentira si existe? para amor si existe no? 아, otra vez? Labi so me Labi so me 날 지워 너의 인형이 되려 해. 날 지워 너의 인형이 되려 해. 날 지워 너의 인형이 되려 해. Mira. 날 지워 날 지워 иса Una monita mentira, 예쁜 거짓을 빚어내. Nel 위해, parati. Nel 지워. Y ser tu monica. Nel 지워, 너의 인형. 이 대여해. 시? 아시. ¿Ya se puede leer? ¿Ya se puede cantar? Yo no soy cantante, ¿no? Porque yo aunque yo no canto bien, pero sí puede entender, ¿no? Ok. Creo que ya ustedes se pueden cantar. Esa canción Fake Love. Vamos a cantar. Fake Love, Fake Love.